Buenísimas noches, qué gusto tenerlos por acá, bienvenidos. Hoy vamos a jugar algo que me han pedido muchísimo, que de verdad los tengo aquí atorados hasta el cansancio. Silent Hill. Estoy muy emocionada, va a ser una noche muy buena, muy divertida, muy de miedo. Espero que disfruten mucho este juego. Vamos a comenzar. Quiero decirles que grito mucho en los juegos de miedo, así que si lastimo sus bellos oídos con los que me escuchan, les pido una disculpita, que conste que se advirtió. ¿Saben cuánto me gasté en el juego? $1,300 pesos para entretenerlos, para que estuvieran felices. ¿Y qué hacen? Ni un like le dan a este video. ¿Cómo es posible te suceso? Algún día se te va a ofrecer, güey. ¿Qué? Si tú no lo pagas, tu hombre ya se quejó de que lo pagó él. ¿Qué? Pues es que lo de él es mío y lo mío es mío, así que a mí me duele lo que gaste él, aunque sea con su tarjeta. Pero ni modo, es de mi dinero porque lo suyo es mío. ¿Me explico? Así que igual me duele. Pues así soy. Y la queso. Presiona cualquier botón para jugar. Ay, no, ya. Va a pasar. Ay, no, ya. Se me había olvidado esto. Se me había olvidado esta sensación de que... Ay, güey. Se acabó el juego. ¿Se acabó? Muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle like. Ok, ponen... Ya, dale a omitir, güey. Pagué 1.300 pesos y no me importa que haya sido mi close. Pagué yo porque así lo sentí de mi corazón. Puele a omitir. Ahora nos vemos todo el pinche juego y nos leemos todas las pinches pistas y nos leemos todas las pinches cartas así como la ven. Y díganme lo contrario, perros. No me vuelvas a faltar el respeto, cabrón. No se puede abrir. Ay, la madre. ¿Qué es ese pinche grito asqueroso? Ay, babosa. Me asustas, burra. ¿Escucharon ese grito? ¿De dónde viene ese grito? No es el juego, ¿sí? Güey, ¿quién es Susano Juicio de verdad? Nadie en Susano Juicio camina por caminos del terror. Tinieblas obscuras. Oye, eso es el insulto para mí. Ay, no. Ya me van a espantar. ¡Eh! Les dije. Ya me van a espantar. ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¿Qué es eso? La madre. ¿Qué es ese grito? Dejen de andar canjeando puntos para escuchar mis gritos animales. ¿Qué p*** es eso, güey? ¿Eso es el juego? Díganme si eso es el juego. Porque si no, voy a banear a todos en Twitch. Uy, ya voy a llorar. Eso no es el juego. Carly, vas a ver, babosa espida. Bueno, síganle. Síganle haciendo sus bromitas. Van a ver. Ni siquiera escuchaba. No. 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 Stay back. ¡A la madre! ¡Toma! 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 ¡Mamá, ya vinieron a ir! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Asco! ¡Asco, asco, estúpido! ¡No! ¡¿Cuándo voy a morir por tu culpa, mi madre?! ¡Ven! ¡Ven! ¿Por qué usan tacones? O sea, son muy modernas, miren, usan tacones. Es un zombi feo, pero bien perra con tacones, ¿cómo ven? Porque no es cualquier perra. ¡Soy la más perra! Dejen un quiéreme, bebés. ¡Quiéreme! ¿Se supone que lo tengo que arreglar? Ay, pues están hablando con la persona equivocada. Ay, algo no va... Bueno, no va a pasar aquí. ¡Uy, qué asca la de pollo! ¿Me jalan la mano y me voy por el hoyo? ¡Ay, el botón de la rocola, güey! ¡Genial! ¡Genial! Ajá, ajá, ajá. ¿Qué decías? ¿Qué decías? Oh, yeah. ¿Cómo? ¿Me hace falta encontrar más cosas? La otra parte del disco. ¿Pero dónde está la otra parte del disco, animales? Yo pensé que la otra parte del disco era la que está aquí adentro. Vamos a golpear la máquina. Lógica, lógica mexicana. Oye, lógica mexicana, dale unos cuantos guamazos para que funcione y arranque. ¿Están de acuerdo? Pues sí. Te voy a ser franco. Lo que se dañó fue el hardware. Amor, te voy a decir algo que no te va a gustar. Resulta que ya me dijeron la clave de esta alfanumérica que necesito. Ya no la tengo que buscar, ya me dieron la clave. Voy a cerrarle el canal de Twitch, de nada, si no la dejan jugar conmigo. No me la malacostumbre a que todo es fácil. Que ella entienda cómo pasar el juego. Mira esto, mira esto. Mira esto. No, amore, nada. Ay, ni era la clave. Ay, no sirven para eso, gente. Ni para eso sirven, güey. Ay, no, perdónense. A ver, pon puros cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y no lo vieron. Y no lo vieron. No lo vieron. No lo vieron. Maldita bruja tramposa. Bueno, gente, yo sé que ustedes están muy divertidos de verme aquí existir, ¿verdad? Porque yo solo con verme soy divertida, genial, fantástica, chava fresca, cuerpazo, tetaxo, culaxo. Es la hora, es la hora, es la hora, es la hora de irme a hacer el telizuncio. Como por tercera vez conmigo, 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 conmigo. Ah, ah, ah. ¿Quién quiere este cuerpito que haga fila, por favor? Segundo día. ¡Ah, a la madre, güey! ¿Qué onda? Los odio a todos. Malditos, nada más juegan con mis sentimientos. ¡Ah! 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 ¡Ah, a la p*** madre! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Me voy a atacar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¿Dónde está la otra cosa? ¡Ah! 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 ¿Será esta acaso la tienda de música? O la música de tensión. ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Dónde? ¡No la veo! ¡Ah! 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 ¿Dónde estás, pedo? ¡Ah! 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 ¿Por qué sigue la música de tensión? ¿Me pueden explicar por qué hay música de tensión? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Help! No la encuentro. ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay! ¡Gracias al cielo ya! No soportaba más esa música culera. ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! A ver, mueve otra vez el verde. ¿Estás jugando conmigo? ¡Ah! 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 Seguramente. ¡Ah! Parece disco rayado igual que la Carly. ¡Ah! ¡Tanto para esto! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde era esto? ¿De dónde era esto? Los Juárez. ¡Ay, toco! ¡Cosa, toco! ¿Qué es eso? ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Toma, perro! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Toma que toma, que toma! ¡Toma que toma! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma que toma, que toma! 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 ¡Toma! ¡Y ese menator, menator, menator! Yo tengo un hoyo, yo tengo un hoyo, yo tengo un hoyo, ¡Llévala ahí! ¡Llévala ahí! ¡Llévala ahí! ¡Llévala! ¡Sopla, perra! ¡Sopla! Vamos a ver si puedes conmigo, eh, con la grandísima Naz. ¡No te tengo miedo! ¡Sopla, perra! ¡Sopla! 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 ¡Llévala! ¡Ay, perros! ¡No, no! ¡Ándale! ¡Ándale, animaloideos! ¡Ándale, estúpido! ¡Estúpide, estépide! ¡Ninterna! ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Güey! ¡Qué asco! ¡Cómo van las cucarachas gigantes! ¡Ah! 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 ¡Las aborrezco! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Pueste! Una niña! Ella, la niña. Ella, la niña. Ella, la niña. ¿Qué hace una niña ahí? ¿Es un fantasma? ¿Qué hace una niña ahí? ¿Qué hace un niño aquí? Yo me pregunto lo mismo, amigo. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué es? Ay, me espanté bien feo. Ahora sí no te besas con mi cama, my love. Pachatelas, qué miedo. ¿Qué es esto? What the... No, esto me va a dar mucho miedo. Algo va a pasar. ¿Qué es eso? Ay, no. Ay, qué terror, amigos. ¿Qué es eso? Mi nariz, my love. Mi nariz. ¡Taxagdía! ¡Apuchazo! Ese susto para que veas, sí, se me subió el colesterol, güey. ¡Los odio! Chicoma, diabético me va a dar, me lleva la chingada. ¡Ay, no, Gira! O sea, tú también, cabrona. ¡Ay, de verdad! ¡No! Sí, ajá. Sí, ajá. ¿Qué es esto? No me vaya a parecer una cosa. ¡Ah! Me la aplicaron pinches perros, van a ver. ¡Van a ver, güey! Se están pasando conmigo. Bueno, bueno, no sé qué, güey. Pero allá arriba hay un dios que todo lo ve. Ok, vamos a leer las pistas. A la derecha, los techos la noche atraviesan. A la derecha... Pues, no sé, es que me ponen lo más difícil. No distingo la derecha y la izquierda y quieren que haga esto. Bueno, a la izquierda, rastros de alguien desconocido. A su hogar, regresan. ¿Pero encontró un hogar? Dime, te lo ruego. O solo un río de recuerdos que llevan derecho al infierno y su fuego. O sea, esto es... ¡Derecha, izquierda, left, right! ¡Derecha, izquierda, left, right! Eso es un once. ¡El río! Esto es algo del río. ¡Oh! ¡Ah! ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete, siete, 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 siete! Trece. Derecha. Trece, derecha. Siete, izquierda. Luego, once. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Ay, qué asco, güey! Esto es lo más asqueroso que hay en el mundo. ¡Oh! ¡No lo ponemos! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué asco! ¡Stúpida! ¡Ay! No sé si te ha querido ver. ¿Había encontrado una moneda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Casualmente llegué! Guau, no sé si quiero entrar todavía. ¡Vale! No, 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 no. ¡Qué hermos locas, güey! ¿Cómo te atacan a lo estúpido? ¡Pierro no! ¡Pierro no! ¡Pierro no! ¡Pierro no! ¡Pierro no! ¡Pierro no! No tengo miedo piernas locas No, la verdad sí tengo miedo ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Bien, piernas locas Pero cola de pescado Bueno, solo me faltan 150 monedas más ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Me da miedo entrar ¡Hey! ¿Quién está ahí? ¡No fue yo! ¡No lo hice! ¡No lo hice! ¡No lo hice! ¡Sueuro! ¡No lo hice! ¡No lo hice! ¡Era como eso cuando llegué aquí! ¿Cómo estás diciendo el hombre de ahí? ¿En la cocina? ¡No lo hice! ¡Sueuro que no lo maté! ¡No lo siento! No estoy diciendo que lo hiciste ¡Me llamo James! James Sunderland ¡Oh! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Ok! Creo que Eddie se va a convertir ¡Estoy aquí! Figured it might be safe But then I found the guy in the fridge Easy, deep breaths Look This place, it's not safe You want to come with? Maybe together we can find a way out of this town Sorry, but I can't leave Not yet I need to find someone Oh Ay, no lo había visto Ay, qué miedo ¿Qué tal si sí fue, que sí fue él? Y se está convirtiendo, pero poco a poco, lentamente Fox, son un chingo No tengo granadas o cosas así Soy inocente, lo juro Sí, ajá Miren, me encanta que son muy buenas Muy ellas Con estos zapatos Esos zapatitos, nada que ver Nadie te preguntó Nadie te preguntó Miren Ay, la carriolita de bebé Ya llegamos por la otra monedita Las zapatitos ¡Genial! En cinco agujeros Tres monedas brillantes Primero está la doncella Bajo el árbol radiante El viento que sopla desde atrás de la doncella Hizo crecer una flor Pero nadie está con ella Y aquí viene el hombre Tram prolijo y galante La luna se refleja en su mirada brillante Ok La doncella va aquí Entonces, o aquí va la espada O aquí va el hombre ¡Ay, papá! Sigan hablando Que sigan hablando Los que no saben Mientras yo seguiré triunfando Ganando como siempre Ahora te toca elegir un camino ¿Quién tuvo la culpa De lo que trajo a su destino? Pues la misma doncella Güey ¿Cómo les quedó el ojo, bebé? Sigan hablando Bla, 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 bla Que yo seguiré triunfando Bla, 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 bla Sigan hablando Que yo seguiré triunfando Después de varias horas jugando Silent Hill Un ser maligno Se apoderó del cuerpo de Natalia Me va a dar algo ¿Qué? Me va a dar algo 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 ¿Cara? ¿Cara de rosas o corazones coreanos? Sí ¡Ay! ¡Ay! Oye, ¿te está gustando el hueón? Sí, sí te está gustando el hueón Sí, sí te está gustando el hueón ¡Ay, qué padre! ¡Suscríbete!